¿Cuáles son esos retos que tienen los gobiernos urbanos en relación con los procesos democráticos en las ciudades y de construcción de paz, entendiendo que posconflicto es mucho más que la firma de acuerdos sobre parar las acciones armadas en los territorios? Por alguna razón hemos visto de manera negativa los conflictos sociales y de ahí nuestra aversión al conflicto y a no tratar de entender los conflictos. Yo le apuntaría a que los gobiernos urbanos tienen dos retos. Uno es evidentemente hacer una lectura actualizada de cuáles son los conflictos y cuáles son los conflictos de la sociedad. Esto implica comprender mejor la sociedad más allá de los esquemas clásicos del siglo XX y esto nos lleva a la segunda reflexión que es pensar la institucionalidad de los estados a nivel local. Más allá de la discusión de si estamos ante el surgimiento nuevamente de la ciudad-estado o no, implica una reflexión más de fondo de cuáles son las capacidades que debe tener el estado a nivel local. Esa sería como una perspectiva que podría plantear al respecto. El territorio se organiza por dos fuerzas. Una, dos ideas. La disposición de los recursos en el espacio. ¿Cómo están dispuestos los recursos en el espacio? Es un punto clave. Segundo, ¿cuáles son las instituciones que administran estas dinámicas? Entonces, definir instituciones y relacionarlas con recursos, de pronto nos podrían, Luis Fernando, acercarnos a la sexta organización territorial. Y en este sentido, nosotros estamos frente a una transformación profunda de los envases, de los recipientes territoriales. Municipio y departamento de Nación se rompieron. La ciudad, hay más ciudad que municipio. Las ciudades desbordaron los municipios. Y esto es un lío porque el municipio se organiza con los POT. Y eso ya, nada que ver. Segundo, las regiones desbordaron los departamentos y la LOT hizo todo lo contrario. Definió qué región es departamento sumado con el que le gana. El de al lado, el otro, etc. Y tercero, la Nación debería contener un país. Y eso no está muy claro. De pronto somos una Nación conformada, formada por varios países. Y de pronto los países contienen regiones. Y eso no tiene que dar miedo. Suiza es una Nación de Naciones y la India es otra cosa, etc. Entonces, ese es un tema fundamental. El tercero, creo yo, es el tema de los corredores. Yo creo que ese es el descubrimiento que hicimos con Carlos Patiño y el equipo que trabajamos de Medellín. Es el tema de los corredores. Este tema es fundamental. El tema del contrabando es que el contrabando se urbanizó. Ese es el tema del contrabando. Y se urbanizó y se criminalizó. Es que no era criminal. Era, y esto, y se monta sobre unos corredores de ilegalidad que están atravesando territorios de exclusión que en determinado momento el negocio, los negocios, implicaron la necesidad de cuídeme el negocio, cuídemelo con armas y montemos el aparato. Independiente de las ideologías, los principios, etc., etc., el resultado terminó siendo corredores, negocios, armas y suburbanización. Y cada vez más urbanizados. El caso de Medellín, es decir, estoy en Barranquilla y lo que me mostró Cámara de Comercio en Barranquilla, yo quedé asustado. Le dije, no, pues no voy a vivir a Medellín. Es decir, lo de Barranquilla es una vaina, como dicen allá, ajá, y cómo se hace. Y es el tema de cómo lograr que haya una relación bederiana entre Estado y territorio, que uno no la ve. Y recordemos que en 1887 el Estado Nacional entregó las dos terceras partes del territorio nacional a que un Estado extranjero la maneja. Eso fue en el final del siglo XIX. Entonces, ¿qué esperamos del siglo XX? Es decir, en eso hay una coherencia de un Estado que es asintótico de su territorio. Pues bien, yo creo que si logramos lecturas territoriales, si logramos adecuar las dinámicas urbanas, las ciudades con nuevas instituciones urbanas, de pronto podemos darle cierto manejo a lo que se viene. Llamémoslo como quieran, paz, post-conflicto, lo que sea. Pero la urbanización de estos temas es que los territorios de exclusión quedaban lejos. El problema es que los territorios de exclusión vía corredores y contrabandos de todo tipo se urbanizaron. Y eso es lo que encontramos en Medellín, que está en un libro, que lo pueden encontrar ahora y lo pueden comprar. El problema que tenemos en frente es tan multidimensional que es difícil abarcarlo desde una disciplina o desde una charla como esta simplemente. Creo que va mucho más allá de las fuerzas que en este momento intentamos abarcar ideas diferentes o desde diferentes disciplinas. El problema de la violencia, de las ciudades, etc. Como decía Fernando, un gran amigo que por cierto conocí en Medellín hace algunos años, no voy a decir cuántos, hace algunos años solamente, que por poco me quedo ahí, no voy a decir más. El tema de las ciudades, del futuro de la humanidad, no es tan simple decir más gente va a vivir en ciudad y va a generar problemas, lo cual significa un conflicto continuo. Lo que decía el profesor Silva, ¿no? No es el conflicto denote simplemente un problema de carácter criminal o de violencia de ese tipo. Es el conflicto de la relación entre los seres humanos, de asociarse para vivir en común. Y eso va a suceder. Ya lo dijo Fernando también, vivir desde condiciones diferentes de pensamiento. La ciudad conforma una nueva forma de pensar. Vivir en la ciudad es transformar el pensamiento de los individuos. Ser urbano es otra cosa a lo que el mundo se está adaptando a partir de nuevos procesos científico-técnicos, tecnológicos, que están influyendo fuertemente en los comportamientos. No solamente hablar de la sociedad de consumo. El consumo tiene consecuencias sobre los territorios, sobre la alimentación. Hoy comemos lo que nos dicen las transnacionales. ¿Qué comemos? Ya en mi tierra ya no comemos ni pingüicas, ni arrayanes, ni chihuadúchiles, ni nada de eso. Ahora comemos naranjas, peras, manzanas, berries, etc. Es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, hablar de ciudades y hablar del futuro es una necesidad hoy. Anteriormente nos daba miedo hablar de ciudades porque los tiempos eran muy largos. Entonces, cuando decía alguien, hay que hablar del futuro, no, es inútil, el futuro se construye en el camino. No, pero hoy la dinámica del cambio es tan exigente que tenemos que atrevernos a pensar en el futuro, cada vez más. Como dice Stephen Hawking, dice, hasta cuando uno atraviesa la calle, voltea para los dos lados. Entonces, hay que atreverse y las universidades son un campo necesario, un campo importante, un campo fértil para pensar. Es el reto que tenemos en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, bueno, todas, pero sobre todo en las universidades públicas. Miren, decía por ejemplo el profesor, voy a dar dos ejemplos de que estamos trabajando. Generalmente se habla de metrópolis, sin pensar de dónde vino el término metrópolis, de dónde llegó el término metrópolis. Cómo no lo impusieron como el tema de este centro histórico. Llegaron de lejos, llegaron de otros lados, de otras culturas. El término metrópolis tiene que ver con delimitaciones intermunicipales. No tiene que ver con grandes regiones en donde los ríos, las montañas, los vientos, la contaminación, la agricultura, tiene otro tipo de presencia. Un río no respeta la delimitación metropolitana. O se contamina o se utiliza de mejor manera. Entonces, tenemos que buscar nuevos paradigmas, nuevos elementos conceptuales, nuevas condiciones de pensamiento para poder pasar todo esto, pensar en que la metrópolis se puede manejar a partir de modificar la constitución política de los países para eliminar la libertad de los municipios, a ver quién le entra a los políticos, a ver quién le entra por ahí. ¿Por qué? Porque el territorio es la sede de la política. Llegándole política a los universitarios se nos ha olvidado lo que es la política. Nos han introyectado la idea de que ser político es ser malo, es ser corrupto. ¿No? Entonces uno se vuelve centrista. ¿No? Hay que ser ambiguo, no hay que atreverse a otra cosa porque da miedo o porque no le quieren entrar a una discusión en donde va a ser calificado de Ultra X. Hay que regresar la palabra política a las universidades, al pensamiento cotidiano y eso es parte de la relación necesaria en la que hay que trabajar. Quitarle el barrunto de corrupción al concepto de política y aparte de la metrópolis, cuando hablamos de la violencia cotidiana, me voy a dar un ejemplo que hemos estudiado. ¿Ustedes saben cuántas horas pierde una persona en esperar un autobús para ir a trabajar? En trasladarse a su trabajo y dicen es que los automóviles y los autobuses van caminando a 15 kilómetros por hora. No, 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 no son los autobuses, somos nosotros los que vamos arriba. O sea, caminamos a 15 kilómetros y se pierden muchísimas horas diarias de las personas. Si lo suben por semana, por mes, por año, es violentar la vida de un individuo porque está perdiendo muchas horas y muchos años de su vida productiva. y si lo conjuntan con el conjunto, lo suman al conjunto de la sociedad, la pérdida de horas productivas del conjunto de la sociedad de Bogotá, ayer que vinimos a cenar, por ejemplo, con Carlos, es increíble la cantidad de horas que pierde esta ciudad de la vida productiva de todos sus habitantes. Es una forma de violentar el desarrollo de la sociedad. Entonces, nos enfrentamos a nuevos esquemas de futuro y tenemos que pensar, miren, si yo les digo ahorita, ¿quién está de acuerdo que vinimos un área de cambio? Les pido que levanten la mano, de seguro casi todos levanten la mano. ¿Vinimos un área de cambio? No, tenemos que entender que cambiamos de era, no estamos de un área de cambio, cambiamos de era. Hace 10 años no había Netflix, no había Facebook, no había alemantos telogenéticos como nos queda ahora medicina para una serie de enfermedades, ni los conflictos que se dan en la sociedad de su vida. Si pensamos que tenemos que cambiar de era, no, cambiamos de era, si esa es la aceptación, la obligación es entrarle a la discusión de nuevos paradigmas y es un reto para todos y claro, no es una tarea para impacientes. Es que no estamos viviendo una situación común y corriente, digamos. Ese es el primer punto que nos tenemos que dar cuenta. En este momento el mundo se convulsiona toda, digamos, y las cosas pasan y el último evento fue la manera brutal como los poderes europeos y norteamericanos hundieron al pueblo griego y lo siguen pisoteando hasta que entiendan que seguimos dominando nosotros en Bruselas. De eso es de lo que se trata en última instancia. eso no se había dado antes, digamos. Y va a pasar con Puerto Rico también. Y va a pasar contra todo el que plantee, no es cierto, que las cosas han cambiado. Porque en última instancia lo que está planteando Grecia no es nada más que decirle a la gente oiga, es que el sistema no funciona. y ya la economía empieza a construir reflexiones contundentes, aquí me atrevo a señalar la de Piketty, si quieren ustedes mirarlo, ¿no es cierto? Para mostrar que el problema es que estamos bajo un régimen que no funciona. Bueno, en relación con la parte urbana, el problema fundamental es que los elementos con los cuales se quiere seguir mirando la cuestión urbana y ahí los urbanistas tenemos una situación complejísima porque todos los elementos que hemos aprendido, no los que nos enseñaron, sino los que hemos aprendido inclusive, pues no sirven si no somos capaces de comprender que efectivamente lo que pretendíamos que era el objeto de estudio cambia. O sea, por ejemplo, quiero decir, Bogotá no es una ciudad con más habitantes que la Bogotá que tenía hace 40 años. Bogotá es una forma de existencia totalmente diferente a todo lo que había habido en Colombia desde siempre. Y ahí es donde hay que poner en cuestión, dijéramos, incluso la perspectiva histórica, para poder abrir una discusión con Zambrano siquiera. Si no se comprende eso, no hay manera de entender las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de conflicto y ahí vuelve otra vez la cuestión de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún problema con el conflicto, de hecho, si hay alguna condensación de conflicto que haya creado la humanidad es la ciudad contemporánea, la actual. Lo que uno si está mirando también precisamente por eso, porque se ha conformado una forma de existencia en la que hace evidente cotidianamente que tenemos diferencias y que además tenemos que resolverlos, que no nos podemos hacer los tontos con eso, sino que hay que resolverlos, es por lo que hay que condenar la idea de que el conflicto se resuelve por la vía armada. O sea, el problema en Colombia no es el conflicto, el problema en Colombia es que se generalizó y se introyectó que la única forma de resolver los conflictos es la vía armada y en ese sentido se ha extendido a todos los conflictos. Entonces, el problema que yo tengo con alguna persona que me hace evidente que yo soy más feo que él, a través de una mujer yo los elimino los dos. pero también un negocio cualquiera de capital y lo resuelvo también con violencia armada. Ese es el problema. Y en ese sentido también las cuestiones son simbólicas. Digamos, lo que estamos resolviendo en La Habana, si vamos a plantear la cuestión en términos generales no resuelve sino el 15% de los muertos que hay en Colombia. Aunque vale la pena, ¿no? Gastarse uno lo que sea para evitar eso. Yo creo que sí vale la pena y acabarlo. Pero el problema también es que eso se ha utilizado para guardarlo todos los demás y extenderlos. Y en algún momento hay que resolver alguno que sea factible resolver. Y en ese sentido las ciudades juegan un papel muy importante. No solamente porque son los receptores de todo lo que como conflicto se ha generado sino porque establece la necesidad de establecer marcos culturales distintos de los anteriores y que afectan tremendamente la vigencia de esas perspectivas. Es donde está la importancia de la ciudad porque impone la ciudad nos impone cotidianamente y estructuralmente en términos inmediatos y en términos estratégicos que no le podemos sacar el cuerpo al conflicto y que hay que resolverlo. Y que si queremos vivir juntos tenemos que revivir sin matarnos. Y ese es el elemento simbólico que plantea para todos los demás y es ahí donde uno puede resaltar la importancia de la ciudad en esa perspectiva. Y claro, ahí pues tenemos los elementos de pensamiento. Las universidades, pero claro, hay que repensarlo. La idea es simplemente insisto, hay que volver a pensar las cosas para no paralizarnos. Es evidente que las ciudades contemporáneas colombianas hay que intervenirlas porque las ciudades que nosotros tenemos en este momento no son democráticas. nunca han sido democráticas, no son equitativas, pero no es que no sean equitativas de ahora en adelante, es que no han sido nunca. Porque no han sido construidas en la perspectiva equitativa ni democrática ni ambiental ni racional. En el pasado yo creo que no hay mucho rescatable. Es mi criterio. Y no hay mucho no hay mucho la espécie la espécie y la espécie